Más que curso es un tutorial audiovisual que va a estar de manera virtual, son 15 episodios para poder aprender a hablar el Mapuzungún, todo esto elaborado por la Corporación Nacional Indígena, la CONADI, y apoyado con realizadores audiovisuales locales. Lo que se busca es generar una herramienta para llegar a los jóvenes con la enseñanza del Mapuzungún. Para eso se habilitó la página talleresmapuzungún.com, es la página que se habilitó donde podrán encontrar estos tutoriales que obviamente permiten aprender esta importante lengua originaria, que en especial para nuestra región es muy importante. Sabemos que tenemos una gran cantidad de población mapuche en la región de la Araucanía y es importante preservar la lengua. Yo te decía que esto se va a desarrollar de la mano con realizadores audiovisuales. En este caso la dirección es de Guido Brevis, que será la persona a cargo de llevar adelante estos tutoriales, la parte audiovisual. Tuvimos la posibilidad de conversar con él y nos dio detalles de la importancia que tiene también para el mundo audiovisual, el poder desarrollar este tipo de trabajos. Patricio, la gente que nos está viendo, mira, escuchemos lo que nos decía. Bueno, aquí hay una función que tiene que ver con que el audiovisual también se transforme en una herramienta de rescate o revitalización más que rescate, en este caso la lengua mapuche, y que al mismo tiempo incentive o haga ver la profundidad que esta lengua contiene. Muchas veces cuando desconocemos una cultura tendemos principalmente a estereotiparla, ¿no es cierto?, hacernos una figura no informada de lo que está detrás o en la base de esa cultura. Y en el caso de la cultura mapuche la lengua es fundamental, es fundamental porque te hace entender la cosmovisión, los significados que hay, no solamente de relación con la naturaleza, sino también la relación entre las personas. Yo te decía que esto va de la mano con Conadi, Patricio, y es importante porque este año ha sido bastante especial para Conadi, porque, por ejemplo, por primera vez en su historia tiene una mujer que es subdirectora del organismo, subdirectora nacional, es decir, la persona a cargo de este organismo es mujer por primera vez en su historia, y también la importancia de contar con este tipo de cursos online, 100% virtuales, que ya tienen más de 11.000 inscritos, de los que el 32% se consideran no mapuche. Entonces hay personas que no pertenecen al pueblo mapuche y están interesados justamente en aprender esta lengua originaria. La subdirectora de Conadi también conversó con nosotros para dar a conocer este importante hito en el cierre del año para lo que se viene en el periodo de verano. Y por eso escuchamos a continuación a Ana Paola Ormazábal, la subdirectora de Conadi. Cuando hablamos del rescate del Mapudungún, hablamos de la necesidad de muchas personas de querer aprender, de poder estar presentes y entender el Mapuche y Qimún. Hoy podemos decir con mucha felicidad que tenemos 11.000 personas que van a poder participar, no solo en Chile, sino que en el mundo, en más de 14 países, van a estar hoy haciendo este curso de Mapuche y Qimún, que va a estar disponible para todos quienes quieran participar. Empezamos en enero las clases, hoy día le hicimos el lanzamiento, ya tenemos 11.000 inscritos y desde cualquier lugar usted puede acceder a esta plataforma, poder aprender Mapuzungún, poder tener compañeros en línea y poder compartir con ellos lo hermoso de poder aprender cada día más acerca de nuestra cultura. Los invitamos a seguir conociendo más de nuestra cultura y ver también un hermoso documental que hoy día hicimos en lanzamiento en esta asociación que tenemos con FUDE y la Universidad de la Frontera, que también habla de la misma línea de este aprendizaje de nuestra cultura y, por cierto, también del aprendizaje de nuestro Mapuzungún. En la página talleresmapuzungún.com pueden encontrar mayor información acerca de estos cursos online, también de los cursos presenciales que se dictan durante el año destinados principalmente a jóvenes patricios y además se va a realizar una serie que va a estar a través de YouTube, la que esperan presentar al Consejo Nacional de Televisión. Esto para que pueda ser difundida a través de medios nacionales y poder mostrar la importancia y el valor del Mapuzungún. Así que es importante, un hito importante que se está haciendo en este cierre de año por parte de la CONADI. Talleresmapuzungún.com, Patricio, el sitio web, para que la gente se pueda informar obviamente y ser parte de estos cursos que está dictando la CONADI. Oye, Carlos, ¿cuál es el público objetivo de este programa? En el fondo, ¿quién está destinado? ¿Quiénes pueden inscribirse en estos programas virtuales para el estudio o el aprendizaje del Mapuzungún? Mira, tengo acá el... lo voy a leer textual para que quede bastante claro, bastante más claro de lo que yo lo puedo explicar. Mira, propone la enseñanza del Mapuzungún a toda persona que lo desee sin requisito de edad, género y o procedencia indígena y no indígena. Así que es para todos, para todos y todas. No hay ningún tipo de requisito para postular e inscribirse en estos cursos que, como te digo, están habilitados en talleresmapuzungún.com. Y la inscripción me imagino que también es gratuita, ¿verdad? Así es. Así es. O sea, querer es poder, como dice el dicho. Así que aquí se puede, si uno quiere, va a poder optar a tener estos cursos. Son con certificación de la CONADI. Así que igual vienen con un respaldo de por medio. Y en esto también se involucra la Fundación de Desarrollo Educacional en la Ucranía, la FUDEA, que es de nuestra universidad, ¿cierto? Es un trabajo entre varios organismos. Y es importante señalar que de la mano, mientras más organismos trabajen de la mano por visualizar el Mapuzungún es lo más importante. Ya había 11.000 inscritos y un poquito más para lo que va a ser en enero. Entonces, es importante que la gente visite la página, que es donde va a tener información sobre fecha, los cursos, los grupos y todo lo que tiene que ver. Talleres Mapuzungún, es Mapuzungún con Z, no es Mapuzungún como lo vemos generalmente, sino que es Mapuzungún como se pronuncia, punto com. Talleres Mapuzungún punto com, no se puede acceder al sitio. Lo dije mal entonces. Talleres de Mapuzungún, faltó el D, faltó el D. Talleres de Mapuzungún, tampoco. Talleres de Mapuzungún punto com o punto CL. ¿Punto com? Yo estoy adentro. ¿Sí? No, mira, no me gusta. Bueno. Sí. Yo estoy aquí en la... Yo estoy adentro. Hay una biblioteca con app para Android, frases, está el curso básico, hay juegos. Hay una biblioteca virtual, aparece una página para los cursos disponibles, que hay uno de taller básico, intermedio y avanzado. Y además aparece una aplicación para dispositivos móviles. Sí, yo estoy adentro aquí. Sí, sí, sí. Aquí entregan los cursos Mapuzungún, nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Sí, 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 efectivamente. Tiene un menú, página principal, dice... Sí, está bueno. Entramos los dos. Estábamos bien entonces. Sí, talleres de Mapuzungún. No sé qué me pasó inicialmente que no entré, pero está práctica la página, está clarita. Fíjate, para quienes no estén muy familiarizados con el mundo virtual, está clarísimo para que usted pueda entrar e incorporarse entonces a estos talleres y aprender el Mapuzungún. Gracias. Cáu más. Cáu más. Cáu más. Cáu más.